Música Bueno, si reducimos la expresión de este esfuerzo cortante o sea, dividimos 16.000 dión pi esto me da 5.092.958 sobre D a la 3 igual lo hacemos para el esfuerzo normal X reducimos la expresión que obtuvimos acá 32 por 1971.767 sobre pi al hacer esta división esto me da 20.084.253 sobre D a la 3 ahora, una vez que tenemos reducidas las dos expresiones como solo un valor acompañando al diámetro que en este caso está la 3 entonces nos vamos a calcular los esfuerzos principales recordemos que los esfuerzos principales son el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo que en el libro de Norton nos los trabajan como esfuerzo 1 y esfuerzo 3 respectivamente y en el libro de Chigley nos trabajan como esfuerzo en A y esfuerzo en B los dos esfuerzos principales y recordemos que los esfuerzos principales se calculan como el esfuerzo promedio que es x más y sobre 2 más este que viene a ser el esfuerzo cortante máximo y que se calcula ese cortante máximo como esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2 eso al cuadrado más más tau este 3 no va acá más tau X y al cuadrado listo entonces así calculamos el esfuerzo máximo y así calculamos los esfuerzos principales entonces lo que vamos a hacer es ahora reemplazar bueno entonces esfuerzo máximo mínimo igual esfuerzo en Y recordemos que aquí el esfuerzo solamente me quedo aquí en dirección del eje X porque es el eje transversal o sea que este esfuerzo en Y vale 0 y como este esfuerzo en Y vale 0 entonces aquí también este esfuerzo en Y vale 0 entonces que me queda esfuerzo en X en esta parte me quedará esfuerzo en X sobre 2 como el esfuerzo promedio el esfuerzo en X pues es este valor que vamos a tomar esfuerzo normal en X el esfuerzo normal en X bueno y aquí está reemplazado ya entonces el esfuerzo en X sobre 2 recuerden que el esfuerzo en X acá está sobre D al cubo estamos llevando la D aquí también es el esfuerzo en X sobre 2 porque recordemos que el esfuerzo en Y es 0 y estamos llevando la D al cubo esto al cuadrado este es el cortante y este cortante que está aquí arriba 5.092 5.092.958 sobre D a la 3 y esto al cuadrado bueno ahora fijémonos aquí una cosa fijémonos que este D a la 3 que está elevado al cuadrado o sea sale D a la 6 aquí también sale D a la 6 esto es una suma este sale como D a la 6 factor común pero como está dentro de una raíz cuadrada al sacarlo dentro de la raíz cuadrada me sale D a la 3 como factor común y aquí como hay D a la 3 también entonces voy a decir que esto es igual a 1 sobre D a la 3 factor común de todo lo demás entonces escribo todo lo demás bueno y aquí está todo lo demás pero ya hicimos la operación ya hicimos el 20.000 sobre 2 que nos dio 10.000 este 20.000 sobre 2 10.000 este es 5.000 va solito y entonces el D a la 3 ya está factorizado factor común de todo esto bueno esto es esfuerzo máximo y mínimo entonces ahora sí ya podemos podemos acá hallar el resultado de esta raíz y ya podemos separar con suma y con resta para el esfuerzo máximo y mínimo y tendremos la siguiente situación bueno entonces nos quedó que el esfuerzo máximo que es el mismo esfuerzo A o esfuerzo 1 es igual a 21.301.9 sobre D a la 3 y el esfuerzo mínimo que es el esfuerzo B o el esfuerzo 3 es igual a menos 1.271.648 sobre D a la 3 los dos esfuerzos máximos y mínimos en función ambos en función del diámetro que es la pregunta del problema bueno recuerdo que eso se sacó sacando este resultado y acá el máximo sumando esto más el 11.000 que me hace el resultado el radical y el mínimo esto menos el 11.000 así aparecieron los dos y quedan en función del D a la 3 que estaba factorizado aquí atrás 1 sobre D a la 3 ahí está sobre D a la 3 sobre D a la 3 una vez que ya se tienen los esfuerzos principales entonces miramos los signos del esfuerzo máximo y del esfuerzo mínimo me quedó uno positivo y el otro negativo y ahora sí vamos a las teorías de falla para materiales frágiles bueno entonces aquí están las dos teorías principales para materiales frágiles Moore Coulomb-More para material frágil y Moore modificada entonces ¿qué me dice la teoría de Coulomb-More para material frágil? me dice que evalúe el esfuerzo en A y el esfuerzo en B obviamente este esto es tomado este material es tomado de chicle porque estamos trabajando con el esfuerzo en A y el esfuerzo en B me dice que si ambos son mayores que 0 que si el esfuerzo en A es mayor que B y ambos son mayores que 0 ese no sería nuestro caso porque el esfuerzo en A es mayor que 0 pero el esfuerzo en B es negativo entonces vamos aquí al siguiente dice el esfuerzo en A es mayor que 0 y 0 es mayor que el esfuerzo en B eso quiere decir que el esfuerzo en B es negativo sí ese sería nuestro caso entonces vamos a calcular o la teoría aquí nos dice calcule el factor de seguridad o calcule el diámetro con esta ecuación ¿cierto? entonces esta ecuación es la que nos va a servir porque el esfuerzo en A es mayor que 0 y el esfuerzo en B es menor que 0 ¿listo? entonces vamos a calcular o vamos a aplicar esta ecuación esto es por Coulomb-More para materiales frágiles pero recuerden que esta teoría es bien conservadora recuerden que esta teoría la de Coulomb-More modificada trabaja con mayor exactitud el factor de seguridad sobre todo en la región del primero y cuarto cuadrante del segundo y cuarto cuadrante entonces miremos en esta teoría me dice que aplique esta ecuación si el esfuerzo en A es mayor que el esfuerzo en B y mayor que 0 o sea si ambos me dan positivos que no sería nuestro caso entonces no vamos a aplicar esta pero también nos dice el esfuerzo en A mayor que 0 y 0 mayor que el esfuerzo en B si entonces también se puede aplicar para este caso que el esfuerzo en A sea positivo y el esfuerzo en B negativo pero siempre y cuando al dividir el esfuerzo en B sobre el esfuerzo en A sacar valor absoluto de ese resultado me dé menor que 1 entonces hay que hacer eso en nuestro caso obviamente si vemos acá nuestro esfuerzo en B es este 1217 nuestro esfuerzo en A es 21000 si yo digo 1217 entre 21000 obviamente aquí me dan menor que 1 quiere decir que como ese resultado da menor que 1 entonces si puedo aplicar esta ecuación debido a que cumplo con esta condición porque la otra condición es que se aplica esta ecuación para el caso de que sean de signo contrario los esfuerzos principales pero se aplica siempre y cuando el esfuerzo en B dividido el esfuerzo en A da mayor que 1 no sería nuestro caso nuestro caso es este entonces vamos a aplicar estas dos ecuaciones para calcular el diámetro por Coulomb-Mor y Mor modificado bueno entonces vamos a empezar con Coulomb-Mor para materiales frágiles y vamos a empezar con esta ecuación que es la ecuación 531 del libro de Chiblet entonces esfuerzo A sobre esfuerzo última tensión menos esfuerzo en B sobre esfuerzo última compresión igual a 1 sobre el factor de seguridad porque cumplo con la condición de que el esfuerzo A me dio positivo y el esfuerzo B me dio negativo entonces aquí ya lo hice este es el esfuerzo A que me dio acá mírenlo yo lo reemplace acá sobre esfuerzo última tensión menos esfuerzo en B que es este que me dio acá que me dio negativo sobre el esfuerzo última compresión del material no recordemos que aquí me dicen que el material es hierro fundido grado ASTM grado 25 y aquí está su esfuerzo última tensión y esfuerzo última compresión está en kilo PSI yo lo pasé a PSI 25 mil 97 mil igual a 1 sobre el factor de seguridad que también me lo da el problema ¿no? el problema me dice que se quiere un factor de seguridad de 2.8 bueno y entonces aquí lo que se hace es producto bueno este sobre 1 producto de extremos producto de medios aquí igual también este sobre 1 producto de extremos producto de medios fíjese que esto me va a quedar en el denominador el diámetro 3 y el diámetro 3 y aquí lo único que hago es dividir este valor entre este valor y aquí dividir este valor entre este valor y obtengo estos resultados ahora como estos dos tienen el mismo denominador pues tranquilamente podemos sumar acá entonces todo sobre diámetro 3 igual a 1 sobre 2.8 y la suma de 0.852 más 0.012 nos da 0.864 y aquí ya podemos despejar lo que es el diámetro 3 porque como tengo ya una sola fracción entonces puedo subir esto hacer esto aquí en en x y entonces ¿qué me queda? que el diámetro 3 obviamente este diámetro 3 va por 1 es igual a 0.864 por 2.8 o sea que esto es igual a 2.42 y llegaré con unidades cúbicas de pulgadas cúbicas y entonces si saco raíz cúbica a ambos lados entonces ya obtendré el valor del diámetro a partir de la teoría de Coulomb-Mor entonces el diámetro ya directamente el diámetro nos da 1.342 pulgadas que esta es la respuesta del libro de Chigley ya 1.34 como nosotros trabajamos con más precisión 1.342 pulgadas esto es por teoría de Coulomb-Mor ahora vamos a aplicar Mor modificada entonces nos vamos con esta ecuación vamos a aplicar que el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo último de tensión sobre factor de seguridad porque cumplo con esta condición bueno entonces aquí está la de Mor modificada el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo último de tensión sobre factor de seguridad el esfuerzo máximo a nosotros nos dio el esfuerzo 1 21.309.9 sobre D a la 3 que es este el esfuerzo máximo igual al esfuerzo último de tensión del material que ya lo dijimos aquí estaban los 25.000 KPSI entonces 25.000 PSI sobre el factor de seguridad N 2.8 y de aquí ya despejo el D a la 3 entonces igual multiplicamos en cruz y me queda que el diámetro del eje debe tener un valor de 1.336 pulgadas bueno aquí está la operación si comparo 1.336 con 1.342 fíjense que este es ligeramente menor porque recuerden que la de abajo es más conservadora por eso me da ligeramente mayor pero si nos vamos por el orden de las décimas 1.3 1.3 ya me varias en las centésimas de pulgada y esta es la solución a nuestro problema ahora vale la pena ver lo siguiente bueno entonces estas son las teorías de falla para materiales frágiles aquí está este rectangulito funciona como la teoría del esfuerzo normal esfuerzo normal para materiales uniformes es esta en los cuales se supone que el material si el material es uniforme los esfuerzos de su última tensión y la compresión son similares entonces se supone que el diseño va a caer sobre este rectángulo ahí está la otra la teoría de Moore de Coulomb Moore donde la teoría de Coulomb Moore nos presenta un hexágono de falla el hexágono de falla pues lo vamos a remarcar acá según la teoría de Coulomb Moore es esta parte el hexágono de falla y es la que estamos trabajando entonces por la teoría de Coulomb Moore decimos que la falla ocurre si los esfuerzos están por fuera de esta región amarilla que acabamos de marcar si encuentro un esfuerzo por acá entonces ahí va a ocurrir falla con toda seguridad entonces miremos nuestro ejercicio nuestro ejercicio del esfuerzo 1 pues obtuvimos que era 21301 sobre el diámetro que ya lo calculamos ese diámetro a la 3 pero el diámetro tomado de la teoría de Coulomb Moore que nosotros hicimos aquí los cálculos y con la teoría de Coulomb Moore el diámetro me dio 1,342 entonces si yo reemplazo ese 1,342 lo leo aquí a la 3 esto me da que el esfuerzo máximo son 8813.751 PSI y el esfuerzo mínimo que recuerden que lo reemplazo acá que nos dio negativo menos 1217.648 sobre D a la 3 si reemplazo el diámetro que obtuve con esa teoría entonces me da que el esfuerzo son menos 503.807 PSI ahora si yo grafico o construyo mi hexágono de falla según la teoría de Coulomb Moore mi hexágono de falla como se construye con el esfuerzo último atención que en este caso en mi material es ojo mi material es no uniforme entonces como mi material es no uniforme los esfuerzos último atención y compresión son diferentes entonces mi esfuerzo último atención fueron 25 de mi material que lo vimos allá el esfuerzo último a compresión es 97 entonces aquí está graficado este también es el esfuerzo último a la tensión esfuerzo último a la tensión en el primer cuadrante aquí está en el cuarto cuadrante 25 y menos 25 y entonces la teoría de Coulomb Moore me dice que una de esta línea o este punto con este punto esta es la teoría de Coulomb Moore y esta es la de Moore modificada como estoy trabajando bajo la teoría de Coulomb Moore entonces lo que voy a hacer es graficar estos dos valores de esfuerzo aquí de acuerdo a estos que son 25.000 y como uno me dio positivo y el otro me dio negativo entonces vamos a ver en qué parte cae obviamente cae en el cuarto cuadrante por ser uno positivo y el otro negativo pero vamos a ver si cae acá o cae acá bueno entonces la primera es 8.803 entonces aquí estoy marcando 25.000 estos son 10.000 20.000 30.000 entonces aquí estamos 25.000 como son 8.813 pues será más o menos acá y el otro esfuerzo es menos 513 aquí vamos con 10.000 20.000 25.000 entonces el 500 estaría como menos 500 menos 513 estaría como por acá quiere decir que este es el punto donde me da la combinación de esfuerzos si vemos el diagrama pues estamos en una región bastante segura estamos bien por dentro claro porque es que aquí el factor de seguridad recordemos que el factor de seguridad es 2.8 si estuviera acá yo sobre esta línea tendría factor de seguridad 1 estoy bien por dentro por eso el factor de seguridad es 2.8 y estoy aquí en el primer cuadrante por eso fue que utilicé las ecuaciones que me han dado allá de igual manera fíjense para la teoría de Mohr modificada la teoría de Mohr modificada recordemos que esa varía es en el segundo y cuarto cuadrante en esta línea en que la de Mohr modificada me dice que la línea de falla es esta bueno aquí lo tenemos entonces Mohr modificado me dice que estas es el hexágono de falla o que estas son las líneas de falla es decir está más externa es una teoría que recordemos que es menos conservadora esta es la región de falla la región que marcamos ahí en rojo de igual manera pues si yo la veo acá que ya la marcamos cierto que es esta pues aunque no reemplazamos con los esfuerzos nos van a dar similares el factor de seguridad fíjense que va a quedar bien por dentro de la teoría acá bien aquí bien por dentro y estaremos utilizando también la teoría del esfuerzo normal no estaremos utilizando la teoría del esfuerzo normal porque estamos cayendo en la zona del esfuerzo normal que podríamos calcular a partir de esa teoría también el diámetro y con toda seguridad nos va a coincidir y de esta manera es que se diseñan elementos sometidos a cargas estáticas que se consideran estáticas o sea que no fluctúan mucho durante la vida de trabajo del elemento y en materiales frágiles